Chicos, ya me he dado cuenta que a veces uno alude y entonces nada, y a veces me dice, me dice mi mujer, me dice, pero Pepe, tú te pones a... y nadie se dio cuenta. Es tan sutil la alusión que nadie se dio cuenta, no sé, ya estoy listo de los nombres, ya no tenemos allá ningún equipo posible, es Enrico Mario Sandí. La poética del fracaso. La pobreza. No, es una poética de un católico. Es una poética a la resurrección. Su obra es un homenaje al Espíritu Santo, al Verbo. Ese es, les ama, les ama, era católico. Con toda la idea del perdón y del sufrimiento, ese otro tema, de Damiano, en fin, lo que ustedes quieran. Y de darse golpes, y Foucault también, todo eso está bien, pero es católico. Es un homenaje a la resurrección. El hombre es un ser para la resurrección. Y toda su poética tiene esa base. Heterodoxa. Católico significa eso. Pero ese es de Santero. Y termina así, la muerte, como una suspensión para la resurrección. De ahí también, que en la patrística y en la escolástica, se rescate el ideal órfico. Porque también creían en la resurrección. Es decir, ahí viene el entrelace. Lo de aquí, la tortuga. Bueno, Hegel, por un lado. Borges conoció mejor a Spinoza que les ama. Pero también les ama, sí, ese sería otro, un tema interesantísimo. Y claro, esta idea del curso del Foucault, y de los libros que nos prestaron, después si quieren les veo algo de eso, de mi experiencia. Yo escribí un diario, cuando salí de casa de Santero, llegaba a mi casa, en unas libretas, escribía lo más importante que había ocurrido esa noche. Y reproduzco algunas de las más representativas de esos encuentros por la noche con Lesama. Bueno, Lesama fue mi compadre, yo tengo mi hija Ariadna, él fue el que le puso el nombre. Y cuando lo fuimos a bautizar, la bautizó el padre Ángel Castel, el cura del grupo origen. Y dice, ese es un nombre, ese es un nombre pagano. Y entonces le pusieron María Ariadna. No la quiso bautizar con Ariadna, porque era un nombre pagano, el cura. De origen vasco, claro. Padre Ángel Castel. La llamada teoría de la recepción, iniciada en la Universidad de Constanza en 1967, con la conferencia de YAUS, Historia Literaria, como provocación a la ciencia literaria, tiene aquí un lúcido antecedente y un virtual apoyo. Lesama sabía cuán cambiante resultan los gustos y aficiones, cuán variables resultan las decodificaciones de los textos. Ese libro que vuela a lo desconocido, Cuello de Cisne, también indica como un alumno cuán distintas pueden ser las lecturas de un mismo texto que hacemos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, las espirales receptivas, sin relativismos justificantes de la mediocridad, bueno, todo lo que hace Blum de burlarse del multiculturalismo y esas cosas, pueden considerarse un ideologema básico del curso, del curso de él. Y entonces, les voy a leer entonces para terminar, porque yo sé que ya llevamos un excedido. Ustedes saben que lesama un gran comelón. Una vez yo conseguí un torneo en La Habana, era muy difícil conseguir un torneo en un restaurante y había un hotel, el Hotel Riviera, un hotel de los que construyó la mafia en los años 50. Muy bonito, el que da al mar así. Y en el restaurante que se llamaba La Habana, todavía tenían los manteles de terciopelo, el boato ese de los años 50, el camarero de Fraque, y la carta aparecía con una carta muy, con un pompón de eso muy ridículo. Y llegamos y nos sentábamos, estaba un amigo que murió, la Vicheliciano, murió en Colombia. Este, y lo único que aparecía en la carta eran, nada más que había dos platos, pata y panza, en aquel lugar de los pata y panza, y arroz con pollo. Era lo único que había. Era todo, todo lo que había. Cuando yo abría la carta, que era una carta de ese tamaño, que se suponía que tuviera 300 platos, era pata y panza y arroz con pollo. Y entonces, David Cheliciano le pregunta al camarero, le dice, ¿y no hay nada de entrante? Dice el camarero, no, chico, eso es lo que hay. Y se queda, le estaban mirándolo, y le dice, ¿y cómo usted va a decir que no hay nada de entrante? Y la pata y panza. Le pidió pata y panza de entrante y después la rompó. Y otra vez, esta anécdota es deliciosa. Para que vean también el sensualismo, ¿no? El sensualismo que es toda su obra también, que es también el curso délfico. Que es el ideal Apolo y Dionisio, no se contrapone, no es Nietzsche. Es el sensualismo de Góngora, es el sensualismo de que está, de ahí su amistad con Cernuda, después con Luis Cernuda, cuando Cernuda va a Cuba, en fin. Bueno, eso si quieren después hablar. Llega Lezama a una recepción en la sede de la Unesco, en Cuba, en unos años eso también, que había una brisa, decimos nosotros, un hambre del carajo. Y había una mesa de esa, un buffet llena de pastos y de cosas ricas y de saladitos. Y entonces Lezama hace el cuento, me hace el cuento y me dice, y oí la voz de San Pablo que me murmuraba en el oído, ¡Excelente! Porque siempre estaba diciendo que comía mucho. Eso influye mucho, un hombre asmático, que asmático desde los cuatro años, así empieza el paradiso con el ataque de asma, y que fumaba puro, como ustedes saben, bueno, se le complica una six-titis, que se le complica los, no había cumplido 66 años, tenía 65 años cuando muere. También muy sedentario. Y por supuesto que también el octasismo es un factor anímico que obviamente influye. Estamos hablando de los últimos años del sur. Bueno, este... Les voy a leer términos con un día, un... Este apunte, no sé si es... Para que tengan una idea de lo que era con nosotros, ¿no? Esta libreta, bueno, esta libreta comienza el 23 de octubre de 1974. Leo esta por lo que leí de Opiano Nicario, para que vean la...